Efectivamente Caracas es una ciudad que en estos momentos vive completamente congestionada. Los diagnósticos que han realizado las personas que ustedes entrevistan son diagnósticos que tiene con certeza todos los usuarios del sistema de transporte de Caracas, porque padecen el congestionamiento. Nosotros estimamos que alrededor de 720 horas anuales pierde un caraqueño en las colas de Caracas. ¿720 horas anuales por persona? Por persona. Imagínate la productividad que está perdiendo una ciudad, la calidad de vida que está perdiendo un ciudadano en el tráfico caraqueño. Para esto se han hecho muchos estudios, muchos diagnósticos y lo importante es que se pudieran hacer las inversiones que a raíz de esos diagnósticos y de esos proyectos se han generado. Las inversiones que necesita la ciudad son importantes. La ciudad está compuesta por una red vial que la integran 2.758 kilómetros de vías y eso te implica que necesitas hacer inversiones en pavimento, necesitas hacer inversiones en mantenimiento preventivo, en mantenimiento correctivo de la vialidad para que justamente los eventos como los que hemos vivido los últimos días no se conviertan en una tragedia para los ciudadanos. Otro punto importantísimo es la necesidad de que se coordine de una manera efectiva entre los distintos niveles de gobierno que intervienen en la vida de la ciudad capital. El nivel nacional, el nivel metropolitano, el nivel local necesariamente tienen que ser acciones, inversiones, medidas para solucionarle los problemas en materia de movilidad a los ciudadanos. No es posible, por ejemplo, que cuando ocurre una falla en el metro, la superficie de la ciudad colapsa y los alcaldes no tengan ni información, ni previsiones de las inversiones que se están haciendo en el subterráneo y además tampoco puedan programar su trabajo para que en la superficie se puedan generar soluciones, por ejemplo, como las que está aplicando la alcaldía metropolitana con el transmetrópolis. Ya vamos a hablar de eso. La necesidad de coordinar soluciones. Vamos a conversar sobre eso, ampliar un poco sobre esa propuesta y esa iniciativa que ha tenido la alcaldía metropolitana. Hablábamos, Leonardo, de los distintos, bueno, tenemos aquí cualquier cantidad de material que nos han traído acerca del estudio que se ha hecho sobre el deterioro vial y lo que debería hacerse, la planificación, ¿qué para ti es el principal problema o cuál vendría siendo el principal problema que tiene la ciudad de Caracas y la manera más efectiva de solucionarlo? Fíjate, los problemas que está teniendo Caracas, al igual que la habilidad nacional, son consecuencia de una falta de planificación y con políticas claras de ejecución. Primero, porque no se puede ir aisladamente del problema de Caracas. El Estado no está preparado, hay que decirlo con seguridad, la estructura funcional del Estado, hablando de poder ejecutivo y legislativo y, perdón, las alcaldías y las gobernaciones, pues con este proceso de descentralización y reversión de la descentralización nacional, se ha creado una infraestructura que no es, digamos, cómoda para el mantenimiento y la planificación vial en nuestro país. Podemos ver algunos síntomas de esos problemas claves, por ejemplo, en Caracas se están sufriendo los puentes, se están sufriendo la vialidad. Hay una razón fundamental por la cual está pasando eso. Una de las tantas razones fundamentales es la eliminación de los peajes. El peaje que entra a Caracas fue eliminado y ahora no hay ningún control, no hay absolutamente ningún control ni de alturas ni de cargas. Entonces, se han hecho estudios, uno que he presentado recientemente, se han identificado 20 puntos de ese problema. Donde eso de la planificación hay parte, porque si no hay políticas públicas, es decir, hay políticas de gobierno, más no políticas de Estado. Lamentablemente, cada vez que viene un gobierno, quiere aplicar políticas propias aunado a la destrucción de los cuadros técnicos de los organismos públicos que realmente han sumado a las direcciones de algunos cargos a personas que no son del área. Lamentablemente, no es una política que viene de esta administración. Aquí se ha mejorado esa práctica de sacar a los funcionarios públicos con trayectoria, sustituirlos por personas. No hay seguimiento, no hay seguimiento. Sí, no es seguimiento solamente, sino es una cuestión de planificación. Entonces, queremos nosotros que las cosas funcionen, que se resuelvan los problemas cuando no hay una previa planificación. Y sobre todo, lo más importante, se ha abandonado el mantenimiento como una política pública, sustituyéndolo por la corrección solamente de las fallas. Claro, trabajando en base a la emergencia, es lo que señala. Le damos ya la bienvenida. Está con nosotros Celia Herrera, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería, de Transporte y Vialidad. Hola, buen día. Bienvenida. Conversando, bueno, obviamente, el tema del tráfico caraqueño y pensábamos, uno le consulta a la gente y se han escuchado ideas como hacer segundo tramo de autopista, la necesidad o el problema es un monoriel que llega a las ciudades dormitorio, también el día de parada de los vehículos. Hay muchas propuestas que se manejan y que están como en el ambiente, hay muchos diagnósticos que se han hecho, pero no termina de buscarse una solución efectiva al problema. Sí. Bueno, efectivamente, como bien mis antecesores estaban comentando, lo que ha habido es una falta de planificación y de una verdadera gestión en el tema del transporte en general, porque hacer una conversación simple y tratar de abordar el problema desde un solo punto de vista es totalmente errado. Quienes repiten de manera reiterada que tan solo hay que hacer nuevas vías, hacer nuevas vías no resuelve absolutamente nada, sino asumimos junto con ello el hecho cierto de que, por ejemplo, en las grandes ciudades tenemos que acometer proyectos de transporte público superficial de calidad que circule a través de partes de la calzada reservada especialmente para ese tipo de unidades, además perfectamente integrada con un sistema de metro que además debía tener una red mucho más profusa, como en el caso de Caracas, y por supuesto eso tiene que ir acompañado con la recuperación de los espacios públicos para el caminado, para que las personas también se puedan desplazar y eso tendría que estar perfectamente integrado de manera que pudiese funcionar todo perfecto.